Hola, mi nombre es Atalía Gutiérrez López, soy estudiante del Bachillerato Integral Comunitario 09 de Santiago Xochitlpec, ubicado en la Sierra Sur, Distrito Sola de Vega, Oaxaca. Sean bienvenidos. En este plantel contamos con la siguiente infraestructura, 5 aulas, un laboratorio de cómputo con servicio de internet, dirección, biblioteca escolar y baños. Además se ha iniciado con la construcción de la cancha de básquetbol y su respectivo techado. También brindamos el apoyo de hospedaje y alimentación a estudiantes provenientes de otras comunidades. El BIC 09 cuenta con una plantilla multidisciplinaria de asesores que nos ayudan a construir nuestro conocimiento y a fortalecer nuestra identidad. Este es el BIC de Xochitlpec y esta es mi comunidad Santiago Xochitlpec. ¡Te esperamos!